¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Rapper, aquí estamos en el video que les había prometido el día de ayer de subiéndome a la torre con Gary Carmine. Nos vamos a subir a la torre, ahí al ladito de él. Vamos a estar, vamos a ver qué es lo que pasa, a dónde se va después de que le caen las cosas encima, qué es lo que le pasa si se queda muerto, qué es lo que pasará. Así que, pues dejen sus 777 likes en este video. Si superamos o llegamos a los 777 likes, puedo subir más videos así saliéndome de los mapas, volando hacia lugares que a ustedes les dé curiosidad de la campaña. No sé, podemos subir arriba de esa cascada. No sé, díganme qué parte de la campaña, qué acto, qué les gustaría ver. Ahí especifiquenlo en los comentarios. Y pues, ahorita nos vemos ya que esté arriba con Gary Carmine. Y pues bueno, ya estamos aquí arriba con Gary Carmine. Saluda, Gary, ¿no? Saluda a tu público culto y conocedor. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ese mi Gary es muy loco, muy loco el güey. Y pues aquí estamos con su compañera que está un poco fea. ¿Qué onda? Estás muy fea. Pero bueno, vamos aquí con Gary Carmine. Vamos a ver su muerte. Vamos a presenciar su muerte en vida real, ¿no? En 100% real, no fake. ¿Qué sientes que vas a morir, Gary? Vamos a ver lo que pasa en realidad. Si muere, si vive. Yo creo que vive, la verdad. Yo apuesto a que vive. Ustedes comenten antes de que ya vean el video completo. Comenten. Ah, yo digo que vive. Yo digo que muere. Así que pues, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Por cierto, gracias por los 15.000 suscriptores. Oh, muchas felicidades, chavos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Gary, güey. Eres un desmadre. Pero bueno, vas a valer verga como quiera, güey. Te van a madrear, güey. Pero no hay pedo. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa más de cerca. Si quieren ver más videos así, díganme en qué partes de la campaña quieren que me suba volando. Que me salga del mapa. También nos podríamos salir acá, correr acá, hacer unas carreras. Pero ya llegó la hora. ¿Dónde, Gary? Pues vamos a ver lo que le pasa de verdad. Lo siento, Gary, ponte loco. Vemos el primer avión. Lo vemos ahí pasando. Lo destruyen. Bien fácil. No sé cómo no van a destruir este que viene. Pero aquí es donde en realidad muere Gary. Pobrecito. Aquí es donde deja caer las cosas. Vamos a ver lo que le pasa en realidad. ¡A su puta madre, Gary! ¡Gary! ¡Gary! ¡Despierta, Gary! ¡No! ¿Qué pedo con Gary? ¿Qué pedo con Gary? ¿Qué pedo? Desapareció Gary. Así que pues ese es el misterio, ¿no? Muchos me lo pedían. Aquí está la torre donde la puerta está abierta si lo juegas en locura. Yo me puedo subir acá. Puedo hacer todo esto. Me puedo subir en cualquier parte de la campaña. Nada más ustedes díganme qué cosas quieren que haga en la campaña. Puedo salirme de los mapas. Ya resolvimos el misterio de Gary. Desaparece. Finn no muere. Simplemente se te la de transporta. Aquí vemos que la teoría de que es hijo de Goku es cierta. Así que pues... O sea, no, no es cierta. Pero pues a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Déjenme aquí abajo en los comentarios que otra parte del mapa. Y muchas gracias de verdad porque ya somos 15 mil suscriptores en el canal. Se pasan. La verdad es que son muy pasados. Son muy pasados, chavos. La verdad muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal. De verdad gracias. Y se los agradezco bastante. Gracias, gracias, gracias. Y si quieren ver más videos así simplemente dejen su like, compartan este video con sus amigos. Y una cosa que les quería decir del video de ayer que también se pasaron. Increíble cuántos videos, cuántos videos podía haber. Vean, es increíble. 2000 likes casi. Cuando yo vi tenía 1700 likes en menos de 24 horas. Así que se pasaron bastante. Se pasaron pero ultra bastante. Y pues déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que más les gusta del canal, ¿no? También quiero saber eso. Pero sobre todo comentenme ustedes qué creen que haya pasado con Gary. También les voy a traer un video si les siguen gustando los videos de Gary. Pues tengo otro video más sobre Gary Carmine. Sobre su hermano. Su posible hermano o algo así. Así que pues déjenme lo que hay abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video, gente. Se cuidan. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina